Si eres mexicana, tienes que escuchar esto. Yo no creo en el hecha-leganismo. Eso de hecha-leganas, no. Hay un sistema que impide que gente como yo estemos. Yo soy una anomalía del sistema. Yo no tendría que estar aquí porque no vengo de ningún lugar de poder. No estoy güerito, no estoy mamado, no tengo conexiones. Simplemente llegaba a ser talento, necedad y tesón. Resiliencia, un montón de resiliencia. Y yo lo que le diría a los chavos es lo que les he dicho cada vez que me presento. Que es el mejor consejo que me dio mi maestro, mi mentor, Carlos Torres. Él me decía, nunca te van a meter al partido jamás en la vida. Nunca te van a alinear, nunca vas a ser titular. Siempre te van a meter al final. Por ahí algún director inteligente te va a meter los últimos cinco minutos del partido. Pero cuando te metan, haz un pin golazo que se cae el estadio. Y para hacer ese golazo hay que ser más rápido, más alto, más fuerte. Lean más, estudien más, entrenen más, capacítense más. Entiendan más, cuestionense más, sean más necios, vayan y toquen más puertas. Y cuando se abran tantito, metan el pie, el codo, empujen, den patadas y no se salgan. Es lo que yo les diría. Lo que acabas de escuchar es el consejo que le da a los jóvenes de Noche Huerte. Ahora bien, cuando le preguntaron, ¿qué esperas que signifique para Latinoamérica y para México verte en Marvel? Él comentó, lo único que quiero es que la próxima vez que los morritos y las morritas se vean al espejo, se sientan orgullosas de ese reflejo. Que vean que nunca hubo nada malo en ellos, sino en los ojos que los juzgaron. Si eso sucede, estoy del otro lado. Y es que a Tenoch Huerta le costó mucho trabajo llegar a donde está. Actualmente se encuentra en la mirada pública. Y aunque fue muy criticada, hoy es aplaudido por su participación en la película Black Panther Wakanda Forever. La mayoría de gente ama la cinta, pero incluso los que no la aman han dicho que lo que hizo Tenoch es un buen trabajo. Él interpreta en amor, un poderoso ser. Y ya se ha convertido en representante de la cultura mexicana en la industria del cine. La cinta forma parte del universo de Marvel. En amor no es cualquiera, es uno de los seres más poderosos. Ahora bien, Tenoch Huerta ha confesado que él nunca quiso ser actor, simplemente que le pasó. Pero que a partir de ahí se aferró, peleó y peleó, luchó y luchó para lograr su sueño. Él comenta que tomaba clases martes y jueves y era el único que llegaba con trabajo hecho. Y no importaba si se tenía que ir a las 11 o a las 12, lo cual implicaba irse hasta La Raza. Y de ahí, tomar uno de los camiones nocturnos hasta Coacualco. Y luego caminar un tramo de llano. Llegaba a la 1 o a las 2 de la mañana, para el otro día ir a la escuela. Pero nunca lo vio como un sacrificio, sino más bien, era lo que se tenía que hacer para tomar clases. Si no eres de la Ciudad de México, lo que él comenta es que hacía distancias maratónicas. Y no un día, sino todos los días. El actor reconoció que, cuando se percató de la disciplina que empleaba en aprender actuación, decidió dejar su profesión como periodista y comenzó a actuar. Hoy ha participado en más de 60 producciones, tanto en cine como en televisión. Y reconoce que estaba esperando ese lugar como un amor. Un superhéroe mutante, pues podía inspirar a las nuevas generaciones. De niños que se vieran como él y que también soñaran en ser como él. Si un niño en cualquier parte del mundo se mira al espejo y se siente orgulloso del reflejo que está arrojando, entonces estamos del otro lado. Si ese niño entiende que lo que estuvo mal fue el prejuicio que lo midió. Si entendemos que el error siempre existió en un sistema llamado racismo y no en la gente racializada. Si esos niños logran verlo y sonreír, estamos del otro lado. Es así, que Tenoch logró su sueño. Pero también abre una puerta para que muchos mexicanos lo logren. Felicidades, Tenoch. Felicidades. Y muchas gracias.